Un arruño entre los brazos Te lleve, no conté los besos ni el amor que te brindé Mi princesa fue creciendo, las tuñecas dejó atrás Las amigas, los muchachos y el amor es primordial Baila este paz que es para ti Sonríe a la vida, báilalo feliz Que la dicha y el amor llenen tu corazón Princesa tan mía, reina de mi corazón 15 abriles han pasado desde que llegaste a mí Nunca olvides que te amo, lo que importa es para mí Hoy en este día brindaré con emoción Princesa tan mía, reina del corazón Baila este paz que es para ti Sonríe a la vida, báilalo feliz Que la dicha y el amor llenen tu corazón Princesa tan mía, reina del corazón Princesa tan mía, reina del corazón Princesa tan mía, reina del corazón Baila este paz que es para ti Sonríe a la vida, báilalo feliz Que la dicha y el amor llenen tu corazón Princesa tan mía, reina del corazón Baila este paz que es para ti Sonríe a la vida, báilalo feliz Que la dicha y el amor llenen tu corazón Princesa tan mía, reina del corazón Trata mía, reina del corazón Frata mía, reina del corazón Brata mía, reina del corazón Y vierte a la vida, báilalo feliz Que la dicha y el amor llenan온 tu corazón Title vende tu corazón Es para ti Allaplace-la Claro Tranquila Gracias por ver el video.